Con el ingeniero Niño López. Niño López es una realidad política en San Francisco de Macorís. Es una realidad. Es una candidatura que se siente, que se ve fuerte, a pesar de salir en poco tiempo, se siente una gran presencia. Primero una gran presencia en los medios de comunicación, en la parte mediática, redes y en una gran labor social en las diferentes comunidades. De acá de San Francisco de Macorís. Vemos que Niño con sus propios equipos está trabajando, colaborando y haciendo cosas que hasta el propio gobierno central no está haciendo. Está llegando a sectores que nadie llega. Y hay que resaltar esa gran labor, ese gran trabajo de Niño López. Yo creo que Niño es una opción real, política acá en San Francisco. Es una opción que tiene posibilidades, posibilidades reales de conseguir la nominación a la alcaldía acá en San Francisco de Macorís. Y creo que sería un error de alguno subestimarlo. En política no se puede subestimar a nadie. Y más a un candidato que ha salido con tanta fuerza y con tanto entusiasmo. Creo que Niño está en el carril de adentro con miras a la sindicatura en este municipio cabecera de San Francisco de Macorís. Se siente y se respira fuerte y poderoso.